La confianza de la ciudadanía por el proyecto que encabeza Ángel Torres por Tuxtla Gutiérrez se verá reflejado en trabajo intenso para que la capital de Chiapas esté en condiciones dignas. Estamos muy bien, yo creo que la mejor encuesta es la que recibo todos los días del ASI y los ciudadanos. Estamos caminando, estamos brilladeando casa por casa, estamos haciendo realmente asambleas en las colonias, estamos caminando prácticamente todo el día, recibiendo el cariño, recibiendo la confianza del ASI y los ciudadanos y yo lo único que voy a hacer es pagarles con trabajo y con resultados. No voy a parar, no voy a descansar ni un solo día, vamos a trabajar sábados y domingos, días festivos. Ellos saben que a mí me gusta trabajar hasta de madrugadas y lo voy a hacer para que esta ciudad realmente brille y tenga la transformación que merece. A una semana de que concluyan las campañas, Ángel Torres se mostró confiado de que el resultado le beneficiará, lo cual lo ve en las muestras de cariño cuando visita colonias de Tuxtla. Ese segundo piso de la corte de transformación lo vamos a construir en unidad con las y los tuxtlecos y agradecerles de verdad de todo corazón las muestras de cariño que cada vez que visito las colonias, que es diario, recibo de ustedes. Además de garantizar la seguridad en la ciudad y la recuperación de espacios públicos, el candidato común de Sigamos Haciendo Historia habló de la creación de un gobierno incluyente. Yo no creo en las minorías, yo creo en sectores, creo en la participación ciudadana. Me he reunido ya con diversos sectores, ya me he reunido con mis amigos de la comunidad LGTB, con personas con discapacidad y muchos otros que quiero y que van a participar activamente en este gobierno. Vamos a diseñar acciones, vamos a diseñar ejes, pero sobre todo los vamos a implementar en equipo. Vamos a ser una gran ciudad incluyente, inclusiva, donde la diversidad sea una forma de vida y esta forma de vida nos genere un mayor crecimiento. Asimismo, en tema de inclusión social visualizó lo que será un nuevo parque a la vanguardia para personas con discapacidad. Hay un nuevo parque que ya instruyó nuestro futuro gobernador, el doctor Ramírez, que es para personas con discapacidad, un deportivo, un espacio también para que ellos puedan estar. Y va a ser una delicia, va a ser algo que se va a llamar justicia social, un reconocimiento a este sector, porque te digo, yo no creo en las minorías, yo creo que todos los sectores son importantes independientemente de la cantidad que le integren. y yo creo que por primera vez vamos a tener un parque incluyente. Alerta Chiapas.